Mi nombre es Yamile. Yo vine a mentir sobre una joven que fue al cuartel a poner una denuncia sobre que yo me ha rompido un motor de un inquilino siendo mentira. Yo tuve un percance con mi pareja, con mi esposo, el papá de mi hija, que creo yo que esos son problemas entre parejas. Entonces yo si le hice algo, el motor de él no fue el motor de ningún inquilino porque yo conozco el motor de mi esposo. Eso es mucha mentira de ella. Tampoco el motor estaba en su casa, el motor estaba afuera de un callejón. Nunca volé puertones, como ya dijo, nunca entré a su casa. Todo eso es mucha mentira. Y yo creo que ella no puede prestarse para una cosa tan baja cuando ella sabe que eso no es un problema de ella, que ella no tiene que meterse en eso, que si en realidad tenía que ir a poner que era el que tenía que ponerla, porque él no fue. Porque el que tiene que ir a denunciarme es él, no ella. ¿Y por qué él no fue? Porque él sabe lo que está haciendo. La niña sin leche, sin pamper, mi hija llorando, muerta del hambre, y ella ya sentada donde ella bebiendo cerveza. Y yo fui como la gente, le dije, mira fulanito, está pasando el tuyeto. ¿Y ustedes saben lo que dijo el marido de ella? No, tú no tienes que venir aquí a buscarlo. Vete de mi casa. Y yo me fui. Y le dije a él, yo me voy, pero esta es la última que tú me vas a hacer. Y él dijo, dije, está bien, yo voy ahora. Y duré dos horas esperándolo. Y él no llegó. Entonces, como él no llegó en dos horas, yo agarré y le hice algo del motor. Pero eso fue todo. Yo con esa mujer no pasé ningún tipo de palabra. Que tengo videos de la cámara donde pasó todo. Que yo con ella en ningún momento pasé palabras. Tampoco amanece a su hija de 12 años, como ella dice, porque yo tengo 12 niñas. Y yo no soy ninguna loca para meterme con un niño. Y todo lo que ella dijo es mucha mentira. Incluso a ella le dice al papá de la niña que no me la mantenga. Que no le compre leche, que no me pague apartamento, que no tiene que darme nada. Que dejen los cuartos para yo bebérselo, porque eso todos los viercan. Entonces yo si consigo dos mil pesos por ahí, que me sirven para otra cosa. Porque yo no trabajo, yo tengo que pagar luz, cable, internet, mi comida. Y comprar lo que mi hija necesita, tengo que gastarle la leche de la niña. ¿Por qué? Porque es un sinvergüenza que lo que vive bebiendo y de rastreo. Bueno, entonces eso era todo. Que pasen buenas tardes. ¿Cómo es el nombre de él? El nombre de él es Francisco García González, alias Chicho. ¿Dónde pasó eso? Eso pasó en Vista del Valle, en la calle 3. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yamilet. ¡Suscríbete al Vista del Valle!